Los deportes en Canal Capital. Hoy comienza la sexta jornada del Campeonato Nacional de Liga y Fortaleza. Equipo bogotano recién ascendido será el encargado de abrirla cuando reciba a Alonso Caldas a partir de las 7.45 de la noche en el Estadio de Techo, al suroccidente de la capital. Uno de los refuerzos que llegó este año al Fortaleza es el mediapunta bogotano de 20 años, Darío Rodríguez, quien se formó y debutó con el Santa Fe. Y ahora espera tener más continuidad con el cuadro que dirige Nilton Bernal. Todo talento joven se marca un objetivo particular cuando escucha que le van a dar una oportunidad. Esperando buscar eso, tener un poco más de oportunidad, tener más minutos. Darío Rodríguez ya ha oído hablar de la famosa oportunidad en dos ocasiones. Primero para uno de los grandes del país, Independiente Santa Fe. Ahora para uno de los más pequeños en historia, Fortaleza. Yo soy uno de los más jóvenes también, entonces es bonito venir a aportar, aportar un poco la trayectoria que uno ha tenido. Esta noche frente a Once Caldas jugará su primer partido como titular con Fortaleza, pero curiosamente suman más juegos que la mayoría de sus compañeros. Jugué con ellos en divisiones inferiores, entonces creo que son un gran grupo de jugadores que apenas están jugando el torneo de la A. Como él, el equipo Azabache ha tenido poco tiempo en cancha. El de esta noche será su cuarto partido en liga, aunque ya han transcurrido seis fechas.